bueno 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 señores nuevo vídeo nueva mazmorra vamos corriendo aquí hay todo espíritus vamos corriendo pasamos esta gente se me van a tirar paso de ellos si no pierdo mucho tiempo quita 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 bicho que pesado venga nosotros vienes para acá entonces primero sale este veis que a mí ya me han matado como esto lo primero a costa rupa venga ya nos lo conocemos no sé ay me ha dado vale le damos epa 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 venga seguimos dando ojo 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 y eso te voy a hacer el landing blue este que yo te doy oh crítico pues ya está ¿qué pasa? que no es el último ¿que hay otro? venga, 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 no le saco de un gorda con esto ojito con estos, para los que son, son bastante ágiles ahora, te doy, joven ¿te haces ese golpe de esgrima? que ojito, ¿eh? a ver bien este me cuesta más que el primero, ¿eh? antes eso sí que me ha matado venga, le damos un poco de hemorragia, otro poquito de hemorragia ay, este no le he dado, este no le he dado ojo, la tripa, mira lo que hace con la tripa, uh, dios joder, que pesado y le damos, aplicamos joder, que pesado venga, hey, que te iba a dar bueno, ahí te la he llevado, pero yo también y casi me mata uh, ahí va, me ha salvo el árbol venga, venga joder, con la tripa uff pues le voy a dar uy, se ha oído por ahí un lobo me queda un vial, ¿eh? ojo lo que me está llevando a hacer, a dios pero no sale el enemigo abatido por lo tanto falta algo falta algo falta algo, falta algo ay, ay, ay que es el que está 还有 las ilusiones ma comido pues nada, señores nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!